Yo no sé por qué tú y yo no podemos ser felices en un rato Si nos queremos, yo no sé por qué tú y yo no podemos ser felices en un rato Si nos queremos, desde que no se venimos, no podemos ser felices en un rato ¿Qué tal mi gente? Le hablo Amaro, tu poeta mami, tú lo sabes El de Voces de Platina Los invito a ver este video que se llama Yo no sé por qué Un merengue romántico, audio de parte de ZK L.A. de AA Record Rankeado Feeling en la producción del video Y AJ El Capitán en la promoción del video y la canción De verdad que no se lo pierdan, está muy bueno Nos vemos ¿Qué es esto que yo veo en la cartera? ¿Ah? ¿Qué es esto? No, 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 inmediatamente venga para acá que necesito la con usted Ya, por favor, ya No, esto no puede ser No, 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 véngase ya ¿Qué más mi gente? Les habla Manu, tu poeta mami, tú lo sabes Estamos desde la terraza del Mercado de Chacao Terminando lo que son las escenas del video Yo no sé por qué Este es el segundo día de grabación Pero lo que está muy bueno Yo te sugiero de pana que no te lo pierdas Tenemos escenas súper excelentes Quiero darle agradecimiento a Rankeado Film A ZK A EJ Capitán Y a mi protagonista Valeria Guiré Y a mi protagonista Valeria Guiré Yo no sé por qué